Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Meisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos acercándonos a las víctimas secundarias del femicidio. Veremos cómo Telesur, este canal que ya está cumpliendo 15 años, pone sobre la mesa las realidades de las minorías sociales. Y en Cultura Congénero echaremos un vistazo a lo que ha acontecido en los últimos meses en materia de artivismo. En el marco del aniversario número 15 de nuestra Casa Informativa Telesur, desde Congénero realizamos un recorrido por las coberturas más destacadas en materia de género en los últimos meses. Las victorias legales de la comunidad sexogénero diversa en materia de derechos humanos y civiles son noticias de gran relevancia comunicacional que en algunos medios hegemónicos no son visibilizadas. La aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica es perfecta. Es algo que ya necesitamos las familias que estamos desprotegidas jurídicamente hablando. Necesitamos ese reconocimiento de los derechos de nuestros hijos especialmente. Desde Telesur estuvimos en la legalización del matrimonio igualitario en Costa Rica y Ecuador. Asimismo, se visibilizan avances legales que garantizan una vida más justa y equitativa para la comunidad LGBTIQ+, como la prohibición de las llamadas curas de la homosexualidad en Ciudad de México y la ley contra la discriminación laboral aprobada en Estados Unidos, pese al descontento del presidente Donald Trump. No hay nadie miedo de ir a trabajar, miedo de que pudieran perder su trabajo debido a quiénes son, a quiénes son, a quiénes son o a quiénes se identifican. Plano y simple, homofobia es malo y discriminación de cualquier tipo, pero en este caso, discriminación de trabajo es inaceptable. En tiempos de crisis sanitaria global, las minorías sexuales no han parado de hacerse presentes en espacios físicos y digitales y Telesur ha estado allí para contarlo al mundo. Días como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o el 29 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, tuvieron la visibilidad que merecían aún en tiempos de pandemia. Las desigualdades de poder que sustentan al patriarcado como sistema permean los espacios de intercambio de saberes y socialización y las comunicaciones son una de ellas. Por esta razón, Telesur se pone los lentes de género para informar, teniendo el feminismo y la diversidad sexual como elementos transversales a sus contenidos. Te propongo ahora ver algunos símbolos que representan las luchas de las minorías sociales. Simbologías de las luchas de las minorías sexuales. Existen algunos símbolos de las luchas de las minorías sexuales que deberías conocer. Simbología de la lucha feminista. Símbolo del feminismo. Consta del conocido símbolo de Venus o símbolo del sexo femenino, con la particularidad de que la línea vertical es transformada en un brazo y dentro del círculo contiene un puño en señal de lucha. Pañuelo verde. Representa la lucha de las mujeres por el aborto libre, seguro y gratuito. Pañuelo morado. Simboliza la lucha por la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Fue el color que utilizaban las sufragistas inglesas en 1908 cuando luchaban por el derecho de las mujeres a votar. Simbología de la lucha LGBTIQ+. Bandera LGBTIQ+. También conocida como la bandera del arco iris, fue diseñada por el activista Gilbert Baker y fue hondeada públicamente por primera vez en el Festival del Orgullo de San Francisco el 25 de junio de 1978. Y desde ese momento se convirtió en el símbolo por excelencia de la lucha sexo-género diversa. Bandera trans. Creada por la activista trans estadounidense Monica Helms en 1999 y fue usada por primera vez como símbolo de la lucha transexual y transgénero en el desfile del Orgullo en Fénix en Estados Unidos en el año 2000. ¡Gracias! 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 Gracias por su gran aniversario porque ustedes son un gran pilar de los procesos revolucionarios que vive Latinoamérica y América entera. Sin ustedes no se podría denunciar un montón de cosas que pasan todos los días. Sin ustedes no se podría mostrar las otras verdades. Son tan importantes para nuestros procesos revolucionarios que los agradecidos somos nosotros. Tamara Núñez del Prado les desea lo mejor y que tengan otros 10 años más. El femicidio y feminicidio es uno de los crímenes más comunes en todo el mundo. Las cifras llegan a ser tan alarmantes que muchos estados han decretado alerta de género. ¿Conoces la diferencia entre estos dos términos? Te propongo entonces el siguiente material. La categoría femicidio es una variación del término homicidio. Se refiere a los asesinatos de mujeres por su condición de género. Es decir, que el derecho a la vida de un ser humano se ve vulnerado por el hecho de ser mujer. Por su parte, el término feminicidio, acuñado a la teórica feminista mexicana Marcela Lagarde, posee una carga política de exigencia a los organismos gubernamentales, pues se refiere a la impunidad de estos crímenes y a la ineficiencia por parte del Estado para asegurar mecanismos de protección y justicia contra la violencia de género. Telesur es un medio que muestra lo que otros invisibilizan. Los femicidios parecen solo ser noticia con la inmediatez del acto, aunque solo se representa una mínima parte de las cifras reales. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué sucede con aquellas personas que también son víctimas, que quedan desbastadas, heridas después del crimen? Y que no salen en los reportajes. Un feminicidio define al acto violento que acaba con la vida de una mujer. Ocurre porque quien los comete cree que puede y tiene derecho a hacerlo y porque cuenta con la impunidad que le ofrecen sistemas judiciales débiles en materia de género. Las víctimas no se reducen a la mujer a la que le es quitada la vida. En torno a los feminicidios se desarrollan otras afectaciones directas. Y este es su cabello, es un recito de su cabellito. Tengo un video de ella en el celular y cuando quiero oírla la oigo. He sido padre y madre. Pues mi hija se ha quedado con, tenía ocho años conmigo. Era amiga del centro. La mayor tenía 10, la menor tenía 5. Con muchísimo dolor tuvimos que dejar de lado el proceso de duelo para enfocarnos a eso, a la búsqueda de verdad y justicia. Hablamos de una violencia muy específica, una violencia que tiene sus problemas graves en lo estructural. Y considero que los hombres no estarían cometiendo estos crímenes si no hubiera la forma de sustraerse de ellos. Madres, padres, así como los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio quedan en un limbo legal, social y afectivo. La sola sorpresa que significa la muerte violenta de su ser querido les deja en un estado en el que no comprenden cómo o por qué ocurrió. Me he vuelto más sensible, me he vuelto más, estoy más a la defensiva, desgraciadamente. Los homicidios no son de hombre a hombre, los homicidios son de hombre a mujer y más que nada es una mujer débil, es una mujer chiquita. Entonces ella fue violada muerta. Cuando alcancé a ver el tenis de mi hija, sentí algo que no les puedo explicar. Es un dolor que no tengo palabras para explicarles el dolor. Todavía tengo pavor. Yo estoy enfrente y yo ya me estoy imaginando lo que mi hija pudo haber sentido en el momento que se dio la vuelta a la combi. Y por ese lado me duele mucho. Ella hacía estas. Nos subimos a la camioneta de mi cuñada, yo a mis dos cuñadas. Llegamos al lugar y cuando yo ya vi las bandas amarillas. Ahí se acabó todo. Al dolor se suma la impotencia de la impunidad. En algunos casos, él o los responsables son identificados y la denuncia no se realiza por miedo o por no involucrarse. En las peores circunstancias, los familiares se llenan de valentía para denunciar al responsable y su denuncia no da resultados positivos. Y les entregamos a Luis Ángel y a Misael. Y aún así, entregándoles a los asesinos, los dejan ir. No hay pruebas químicas ni científicas más profundas de mi hija porque la Procuraduría y sus peritos asentaron en el expediente que no tenían tiras reactivas. Y por todas esas irregularidades, dejaron libre a Misael. Una de las pruebas más difíciles para los familiares es la revictimización de la mujer. Proceso en el cual no solo basta con el asesinato, sino que a esta tragedia se suma la difamación de la víctima a la que se le señala como responsable de su propia muerte. Unos policías en el distrito me dijeron que a lo mejor era posible que se había ido con su novio. Entonces yo le dije que tiene solamente 11 años. Siempre es la culpa de la mujer y no es a veces la culpa de la mujer. Porque lo primero que dicen, sí, porque la mujer quisiera ver lo que hizo o que la mujer es una sinvergüenza. Y no es así, porque la mujer sale a trabajar para ayudar al marido. Y él no la dejaba venir a trabajar. Él no la dejaba vestirse, él no la dejaba maquillarse. Quieren terminar y concluir una investigación de la manera más rápida, más corta y que más vende. Se suicidó. Se suicidó porque tenía problemas, porque como era una mujer, entonces hay días que están vulnerables, están mal, están desequilibradas. Las madres que asumen el proceso de denuncia muchas veces ni siquiera pueden llorar a sus hijas. Las gestiones son tantas y tan lentas que consumen su tiempo, su salud y sus energías, por lo que convierten el dolor en el combustible que les mueve. Eso es algo que no debemos perder de vista. Que lastima, que nos duele, pero que finalmente es la única manera en que ellas ya tienen de defenderse, que ya no van a volver, pero que tenemos que hacer algo con esas muertes para que cobren un sentido. El mensaje de las víctimas secundarias del machismo es claro. Las únicas afectadas no son las mujeres. El patriarcado afecta de manera directa las estructuras familiares y sociales, pero sobre todo, deforma la manera de relacionarnos como seres humanos, porque está basado en el exterminio de una mitad del mundo contra la otra. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Las otras víctimas del feminicidio junto a organizaciones feministas exigen a los gobiernos que no queden impunes estos hechos. Te propongo hacer una pausa. Enseguida regresamos con más de Congénero. Soy Nora de Cortiñas, integrante de Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, las madres felicitamos, abrazamos a Tele Sur en sus 15 años de existencia y les deseamos que puedan seguir trabajando en libertad. Necesitamos mucho la comunicación, hoy más que nunca, por tener encima este dilema de la pandemia. Así que un abrazo fuerte de las madres, Plaza de Mayo, línea fundadora. Hoy en Batallas por la Equidad queremos presentar a ese Tele Sur que ha sido durante 15 años una multiplataforma que le ha dado voz a las minorías sociales. Las transnacionales mediáticas, el cine y la televisión casi en general, han narrado la historia de las mujeres y las minorías sexuales desde un lugar en el que solo se mostraba la debilidad de unas y se ridiculizaba a otras. En medio de esa vorágine de tergiversación de la identidad de esta población, Tele Sur se erige como medio alternativo para que ese relato sea distinto. Estamos denunciando varios tipos de violencia, violencia física, sexual, violencia económica y así también la violencia del Estado hacia las mujeres, que es la falta de salud, educación, falta de vivienda. Desde Tele Sur, las fechas simbólicas del colectivo feminista en el mundo y la comunidad LGBTIQ+, no son contadas desde el lugar común de otros medios. Detrás de cada 8 de marzo y 25 de noviembre están los rostros de cientos de miles de mujeres que tienen sólidos motivos para salir a tomar las calles en reclamo de la vida y la erradicación de la violencia. Es una violencia que viene desde el gobierno y el gobierno no quiere reconocer ni el trabajo doméstico no remunerado, no el que va a tu casa y hace trabajo, sino lo que nosotros hacemos diariamente, ni quiere reconocer que si no aplica esas políticas va a seguir esta parte de la feminización, de la pobreza. Constantemente estamos sufriendo agresiones. El número de violaciones sigue aumentando. El número de asesinatos de mujeres sigue aumentando. Así que salimos a la calle a hacer un poco de ruido y demostrar que queremos nuestros derechos. De esta manera, en el año 2015, el Ni Una Menos no solo fue noticia, se convirtió en el grito de las mujeres para reclamar el derecho a la vida y en la bandera que se enarbola en cada marcha por todas aquellas que ya no están para demandar justicia. El feminismo no es un movimiento que pueda resolverse adentro de una pantalla. Me parece como que hay mucho de eso y que ha ayudado a la expansión de Ni Una Menos y de la fortaleza que tiene el movimiento de mujeres y la lucha contra las violencias, pero no empieza y termina en Twitter. Las banderas multicolores se izan desde Telesur cada año. En fechas como los 28 de junio, cuando el pueblo sexogénero diverso se visibiliza y los 17 de mayo, cuando el reclamo contra el sistema patriarcal y la homofobia son el grito de batalla. Este año ya ha habido 18 muertes de personas transgéneras en este país. Todas mujeres, la mayoría mujeres latinas y negras. En tiempos de fake news, la verdad contada por sus propias protagonistas es un hecho bastante novedoso. En Telesur es una constante. Los relatos del feminismo han quedado plasmados en cada emisión informativa. Una política estatal que promueva una vida libre de violencia hacia las mujeres y ahí tiene que ver el sistema educativo, tiene que ver la atención eficaz en las instituciones públicas. Las exigencias de aquellas personas oprimidas por los sistemas políticos neoliberales continúan. Y mientras se alcanza la erradicación de la violencia expresada en machismo, homofobia y discriminación, Telesur seguirá contando las historias necesarias para contar desde su pantalla la verdadera realidad de los pueblos. Hoy en nuestro segmento Cultura con Género haremos un recorrido por las manifestaciones artísticas que en los últimos meses han apoyado las luchas por la equidad. El arte es una de las vías de mayor impacto para transmutar las realidades más duras de asimilar y hacerlas visibles. Una de las particularidades que ha caracterizado desde sus inicios al movimiento feminista es el uso del gesto y las actividades performáticas como una estrategia para hacer presencia en espacios públicos y exigir justicia. ¡Aberta machista! ¡Que todo el territorio se vuelva feminista! Así irrumpieron Santiago, cuerpos pintados. El contexto que envuelve este levantamiento de huelga es un contexto en el que la ola de violencia machista se ha intensificado, donde los femicidios no paran, pero también donde el desempleo sube, donde las condiciones de la vida no son precisamente las mejores y queremos dejar en claro que el movimiento feminista es un movimiento social autónomo, es un movimiento de oposición a las políticas de la derecha. Los techos de cemento y de cristal que imponen los roles estereotípicos de género han dificultado el acceso de las mujeres a ciertos espacios y la cultura ha sido uno de ellos. Aún así, las mujeres continúan disputando los lugares de enunciación y haciéndose presentes en las diversas expresiones artísticas y culturales. En un ámbito históricamente hegemonizado por hombres, a las féminas las convocó el deseo de construir un espacio igualitario e inclusivo para las mujeres y las disidencias. En este momento el tango se está renovando muchísimo en sus composiciones, pero se sigue viendo que en los festivales no están las compositoras tocando sus temas y que tampoco otros hombres o mujeres eligen nuestras composiciones desde nuestra palabra. Y sin embargo hay un montón y cada vez hay más mujeres componiendo tango y contando lo que nos pasa y reflejando nuestra realidad. Las minorías sociales potencian de forma contundente las bondades del arte para visibilizar las realidades más duras de contar, como lo son los feminicidios y los crímenes de odio. Bueno, dos frutas extraños es una manera muy poética y dolorosamente hermosa de poner en escena a través del lenguaje de la poesía, tanto corporal como verbal, en manifiestas situaciones a las que estamos expuestas las mujeres. Una de las hazañas más celebradas por los movimientos de mujeres en la actualidad fue convertir una acción performática de un grupo de cuatro mujeres en un himno masivo e internacional en contra de la desigualdad de poder y la violencia machista, un violador en tu camino. La violencia es transversal, transversal a la edad, a las fronteras y un orgullo igual para nosotras que tantas mujeres, nuestras abuelas, tías, madres, saquen la voz también. Sin duda el arte y la cultura son una de las trincheras de lucha más contundentes de los grupos sociales oprimidos. Hoy en día las expresiones artísticas se tiñan de violeta y arcoiris para darle voz a las minorías sexuales. Hola, quiero mandarles un cálido abrazo a los compañeros y compañeras de Telesur que están cumpliendo 15 años de vida. se ha convertido en este tiempo en un medio central para comunicar desde el sur global para comunicar las miradas de los pueblos de nuestra América Latina y mandarle un abrazo en particular a Patricia Villegas fundadora de La Señal y presidenta del medio. Así que un abrazo muy muy grande y por muchos años más de vida. Llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con la música de Vivir Quintana en featuring con El Palomar. Tema, Vivir sin Miedo. Hasta una próxima entrega de Congénero. Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.